De Nicolás Romero, hoy me voy a casar para sacar la botella, que había bastante estima. ¡Los amigas de Gonzalo! ¡Lleguemos a la foto! ¡Se llama Bailando con Sandy! ¡Todo está bien! ¡Ana! ¡Ana! ¡Nan! ¡Lleguemos a la foto! ¡Lleguemos a la foto! ¡Lleguemos a la foto! ¡Lleguemos, se llama Traffla! ¡Nanun' ¡Lleguemos ahost ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!